El fin de semana el mundo de la música del género grupeo se vistió de luto luego de que se informara de la muerte del cantante Gerardo López de Quién. A dos días de su fallecimiento, se divulgó el último video que grabó para sus redes sociales. Gerardo López, ex vocalista de la banda MB Chica, perdió la vida la madrugada del sábado a causa de un infarto fulminante y este domingo fue enterrado en su natal Mazatlán, Sinaloa. El músico José Luis Tirado Mora, integrante del grupo Las Geras, publicó en Facebook un video que grabó con Eloy Oxiso el viernes, horas antes de que falleciera. La filmación está acompañada de la siguiente leyenda, saber que anoche grabé este video en mi casa. ¡Ánimo, familia López! En el video se observa a Gerardo López cantando a capela mi niña consentida acompañado en la guitarra por el músico sinaloense José Luis Tirado Mora. Gerardo López vistió una playera negra y una cachucha, antes de comenzar a cantar dedicó el tema para alguien muy especial. Tras la muerte del cantante, a través de sus redes sociales, los integrantes de la banda MB Chica informaron que el tema Mi Niña Consentida, de la autoría de Gerardo López, será grabado próximamente. El fallecido cantante inició su carrera en la música desde su adolescencia y se hizo popular en Sinaloa y en otros estados gracias a piezas como El Coyote y Tebas. Gerardo López y el video que grabó horas antes de su muerte en redes sociales circula la grabación de un video que hizo el cantante sinaloense Gerardo López, horas antes de su muerte, ocurrida el pasado sábado 23 de marzo. En las imágenes se le aprecia cantando Mi Niña Consentida, a capela, acompañado en la guitarra por el músico sinaloense José Luis Tirado Mora. La grabación de dicho video que yace en Facebook se haría el pasado viernes por la noche, y Gerardo López perdería la vida en la madrugada del sábado a causa de un infarto fulminante. Gerardo luce con playera negra y cachucha, y antes de comenzar a cantar dedica el tema para alguien muy especial. El músico José Luis Tirado Mora, integrante del grupo Las Fieras, publica en su muro el video en mención y escribe, saber que anoche grabé este video en mi casa. Gerardo López y José Luis Tirado Mora tenían una buena amistad, y esta no era la primera vez que ambos se juntaban para cantar y grabar algo juntos. ¡Ánimo, familia López! Mi Niña Consentida, de la autoría de Gerardo López, será grabado próximamente por banda MB Chica, de la cual él era vocalista. Integrantes de dicha agrupación así lo hacen saber a través de sus redes sociales. Gerardo López, quien tenía 38 años de edad, comenzó su camino en la música desde su adolescencia, y formó parte de varias agrupaciones en el puerto. El Coyote y Tebas fueron algunos de los temas con que su voz se popularió y dio a conocer en gran parte de Sinaloa y otros estados de la República Mexicana. Gerardo López fue sepultado el pasado domingo en Mazatlán. Sorprende la muerte al cantante de banda Gerardo López al parecer, un infarto causó el fallecimiento del artista que fuera rey de la alegría del Carnaval de Mazatlán 2005 a través de redes sociales. La mañana del sábado 23 de marzo, trascendió la lamentable noticia de que el cantante Gerardo López Torres había fallecido durante la madrugada. Amigos del artista, como Julio Preciado y Carlos Sarabia, compartieron la triste noticia y plasmaron el sentir de su pérdida, al parecer por un infarto al miocardio. El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán también expresó su pesar, a través de sus redes sociales oficiales, por la repentina muerte del artista mazatleco que en el año 2005 fue parte de la Corte Real del Carnaval Internacional de Mazatlán. Alexia Medrano, reina del Carnaval 2005, fue la encargada de coronar a Gerardo como rey de la alegría, como rey de la alegría. El Instituto de Cultura, Turismo y Arte se suma a la gran pérdida de nuestro gran amigo y rey de la alegría 2005, Gerardo López. Los mazatlecos siempre te llevaremos en nuestros corazones. Depp Gerardo López, se publicó en la fanpage Carnaval Internacional Mazatlán, además de un video con imágenes del cantante y música interpretada por él. Uno de los primeros artistas en compartir el suceso fue Julio Preciado, quien lo impulsó cuando López comenzaba en el medio artístico como solista, compartiendo con él el escenario. Hay noticias con las que uno no quisiera despertarse. El cantante Julio Preciado apoyó a Gerardo López en sus inicios como solista. Esta mañana la muerte sorprendió a Gerardo López, un joven mazatleco con mucho talento en la música y ganas de triunfar. Descansa en paz querido amigo, expresó el gigante de la banda en su muro. El cantante Carlos Sarabia, quien también fue parte de la Corte Real del 2005, como príncipe del Carnaval de Mazatlán, expresó sus condolencias en sus redes sociales. El cantante y productor musical publicó lo siguiente, que tristeza me da enterarme de estas noticias y más cuando son de alguien a quien me unió un cariño y algunas aventuras. Un joven con hambre de triunfar y demostrar lo que podía hacer en el mundo de la música de banda. Sin embargo, lo único que resta es honrar su vida como la de muchos compañeros, haciendo lo que ellos harían, dar mucho en esta vida y sobre todo disfrutarla al 1-0-0-0%. Hoy renaces a la vida eterna. Mis condolencias a la familia y pronta resignación. Dios esté a tu lado amigo. Depp mi amigo Gerardo López. También el vocalista de banda El Recodo, Giovanni Mondragón expresó su pesar y compartió en Instagram una foto que se tomaron hace casi un mes, durante el concierto de la madre de todas las bandas en el Estadio Teodoro Mariscal. Gerardo López tenía una gran amistad con Giovanni Mondragón ya que el actual vocalista de banda El Recodo lo sustituyó a su salida del combo de los hermanos Sánchez que triste es despertar con la noticia de que alguien al cual admiras acaba de pasar a mejor vida. Cuando apenas hace unas semanas me tocó saludarlo y platicar con él de proyectos que tenía a futuro como solista, y de verdad me da tristeza saber eso porque a mí me tocó admirarlo desde abajo de un escenario. Cuando yo todavía no entraba a ninguna banda, y más todavía porque me tocó entrar por él a la banda del combo de los hermanos Sánchez cuando salió para hacerse solista. Ahí fue mi primera agrupación cantado sus canciones, teniendo él en la agrupación éxitos como, Misión Cumplida, El Coyote, Reina de Reina si no te vayas de mí, entre otros. Descansa en paz Gerardo López Dios te bendiga hoy y siempre, escribió el cantante. El martes 19 de marzo, Gerardo López había compartido en sus redes sociales la grabación de un video que hacía en vivo, preparando el disco en vivo de arroba banda mb chica. Comentó y dos días después escribió espero les guste disco en vivo, próximamente, para compartir otro video. Sin embargo, la muerte lo sorprendió y no alcanzó a terminar su nuevo proyecto musical. Dentro de su agenda de trabajo, deja pendientes conciertos para el fin de semana, el 30 de marzo en Santiago Acahualpepec, para el 31 en Acopilco, Coajimalta. Los espero con un show totalmente renovado. Esto es lo que hay, la única chingona banda mb chica, había anunciado el intérprete de Nunca Olvidaré. Con esta esquela el Instituto de Cultura expresó públicamente su pésame a la familia de Gerardo López. La biografía del cantante en el sitio Buenamusica.com señala que Gerardo López quería ser reportero. Soñaba con entrevistar a sus artistas favoritos, el canto era solo una afición, le gustaba, pero solo podían escucharlo cantar aquellos que lo conocían muy de cerca y fue a los 17 años. Cuando una amiga lo llevó, con engaños, a un concurso de aficionados, organizado por la XRJ, a Gerardo le tocó competir con el ex alumno de la academia, Adrián Varela, y con la cantante Polita Ortega. Y mientras Gerardo ganó el segundo lugar, Adrián y Polita quedaron en cuarto y quinto sitio, respectivamente. El inicio musical de López fue con el combo de los hermanos Sánchez, quien reconocía el gran apoyo de Don Nacho Sánchez y su hijo, Nachín, quienes le tuvieron mucha paciencia y le ayudaron a vencer el miedo al escenario. Gerardo permaneció tres años con la agrupación El Combo de los hermanos Sánchez y cuando decidió que era hora de volar con sus propias alas. Se lanzó como solista, logrando consolidar una carrera de casi dos décadas, durante las cuales logró cosechar éxitos, formar una familia artística y una familia consanguínea que hoy oran su partida. Fallece cantante Gerardo López, rey de la alegría del carnaval de Mazatlán 2005 En la madrugada de hoy, el joven cantante mazatleco sufrió un infarto fulminante Hoy amanecimos con la lamentable noticia de que falleció el cantante Gerardo López Torres. La causa de su muerte fue un infarto fulminante hoy por la madrugada Quien fue rey de la alegría del carnaval de Mazatlán en el 2005 El joven de 37 años fue vocalista del Combo de los hermanos Sánchez, lanzándose más tarde de solista Canciones como Me dicen el Coyote y Tebas fueron algunos de sus éxitos En las redes sociales se ha desatado la sorpresa por parte de sus amigos que lamentan su sorpresiva partida Hay noticias con las que uno no quisiera despertarse Esta mañana la muerte sorprendió a Gerardo López, un joven mazatleco con mucho talento en la música y ganas de triunfar Descansa en paz querido amigo